Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. ¿Le gusta Arcs Linux, pero no le gusta SystemDeck? Entonces, en el día de hoy le traigo una distribución que está basada en Arcs, pero que es SystemDeck PRI o libre de SystemDeck. Esta distribución se llama Arcs Linux y, como dije, es una distro basada en Arcs Linux. Por lo tanto, su modelo de actualización es de actualización continua, que va a tener diferentes opciones como sistema de inicialización y lo vamos a ver. En el día de hoy vamos a hacer una instalación del escritorio LXD, un escritorio ligero. Así que si usted tiene una computadora vieja, no la deseche, la puede aprovechar con Arcs Linux. Nos vamos a la sesión de descarga. Aquí, en esta parte, también podemos ir a la parte de los ISO y vamos a ver las diferencias entre ir directamente a los ISO e ir a la sesión de descarga. En el ISO, vamos directamente al ISO que nos interesa y nos lo descargamos. En la sección de descarga podemos encontrar un poco más de información. Por ejemplo, que los ISOs base va a ser una instalación usando una interfaz en modo texto, mientras que en la instalación gráfica va a usar el instalador Calamari. Va a usar el instalador Calamari y va a ser una instalación gráfica, pero una instalación, digamos que mínima. No tan mínima como usar los ISOs base, pero sí mínima. Si quiere un conjunto de aplicaciones mayor, entonces use la distribución comunitaria. Es interesante ver que tiene todos estos servidores espejos desde donde se puede descargar estos ISO. Y aquí tenemos las imágenes oficiales. Y aquí parece que tenemos las imágenes también, pero imágenes que se construyen semanalmente. Yo quiero ir a las imágenes oficiales, por supuesto. Y aquí vamos a buscar el que dice LXDE. Y aquí, como les decía, tiene opciones para seleccionar el sistema de inicialización. Y nos da cuatro opciones. Yo voy a seleccionar la que dice OpenRC, porque estoy familiarizado con este sistema de inicialización, que es el mismo sistema de inicialización que usa Alpine Linux por defecto. Y creo que también lo usa Gentoo Linux. Acá yo me descargo este ISO. Y ya yo lo tengo descargado. Y me creé esta máquina virtual acá, que tiene, pues, tiene un GB de memoria. ¿Y por qué 1048? Porque estos MB están en base a 1000. Están en base a 1000. Por lo tanto, se necesitan 24 MB más para completar el GB de RAM. ¿Por qué se necesita el GB de RAM? Porque el instalador usa, o el instalador es Calamares. Y probablemente, cuando configuraron el instalador Calamares, los desarrolladores de Artis, pues, le dijeron que como mínimo se necesita un GB de RAM. Esa es la razón por la que tiene un GB de RAM. Pero me atrevería a asegurar que el escritorio que vamos a instalar hoy puede funcionar con 512 MB de RAM. Aquí vamos a ver el procesador virtualizado. Un solo procesador. Y de almacenamiento. Por lo tanto, tenemos acá 250 GB. Y acá está la imagen viva de Artis, que nos permite probar este sistema operativo sin necesidad de instalarlo en el disco duro. No obstante, nosotros sí vamos a hacer la instalación. Aquí en el sistema, no marco F, porque se supone que nuestra computadora es antigua. Y por lo tanto, no tiene esa característica, la motherboard. Vamos a iniciar y verán lo rápido, lo rápido que inicia esta distro. Pero antes de empezar o como tal con la instalación, quiero ver que el grupo de desarrollo del núcleo está, o sea, el grupo de desarrollo principal que se encarga de lo que es del desarrollo del núcleo, el core, por decirlo así, de la parte principal de esta distro, lo conforman 3, 4 desarrolladores. Aquí tiene el perfil de cada uno de estos desarrolladores. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog Libreby.net. Bueno, pues ahora sí vamos a iniciar esta distro y verán lo rápido que se inicia, lo rápido que inicia. Y acá vamos a ver que nos da estas opciones y yo voy a seleccionar CD ISO. Usa OpenRC. Acá está inicializando, eso da unos errores, no hay ningún problema con eso. Y miren qué maravilla, qué maravilla, lo rápido que inicia esta distro. Pues aquí, pues aquí tenemos este escritorio LXD, en el cual vamos a realizar una instalación en el día de hoy. Así que vamos a ejecutar Calamares. Idioma en el cual vamos a seleccionar. Usted puede seleccionar Español. Acá va a tener todos los idiomas. Y yo voy a decir América en Inglés por cuestión de costumbre. Pero usted seleccione el que más se ajuste. Región. Acá teclado Inglés. Y voy a seleccionar este esquema que me permite acentuar las palabras. Esquema de particionado. Si selecciona el primero, el instalador le va a configurar automáticamente el esquema de particiones. Yo por lo general, me gusta crear mis propias particiones. Así que voy a manual. Voy a crear mi primera tabla o mi tabla de particiones que debe ser Master Boot Record. ¿Por qué Master Boot Record? Porque allá en la máquina virtual nosotros le dijimos que era BIOS. La motherboard es BIOS. Por lo tanto, no puede ser GPT. ¿Puede ser GPT? Sí puede ser GPT también. Pero no trae ventajas. Realmente no trae ventajas usar GPT sobre Master Boot Record si su motherboard es BIOS. Si su motherboard es BIOS. O el driver, el controlador de la motherboard es BIOS. ¿Qué pasa si es EFI? O UEFI, como también se conoce. El driver, o el controlador, o el firmware, como también se le conoce. Pues debe usar GPT. Ahí no tiene otra opción. Debe usar GPT. Ahora, Master Boot Record. La tabla de particiones. Voy a crear mi primera partición. ¿De cuánto debe ser esta partición? Bueno, si usted no tiene ningún, tiene o tiene solo un sistema operativo, en este caso Artix, entonces bastaría con 256 MB. ¿Dónde la voy a montar esa partición? Bueno, ¿de qué tipo? Mejor dicho, vamos a ver que la voy a dejar extend de 4. ¿Dónde la voy a montar? La voy a montar en boot. ¿Y qué le voy a decir? Que es bootable. Voy para mi segunda partición. Voy a crear mi segunda partición. ¿De cuánto? ¿De cuánto? Vamos a darle unos 25 GB. 25 GB. Puede ser extend de 4 XFS, que son las dos particiones que generalmente no particiones. Sistema de archivos que uso por ser sistemas de archivos robustos, sistemas de archivos bien probados y muy eficientes. Ahora, quiero que noten el Linux SWACS, porque si usted quiere crear una partición dedicada, ahorita vamos a hablar de eso, una partición para SWAC dedicada. Vamos a decir extend de 4. ¿Dónde la vamos a montar? En root. Ahora le doy ok. Voy a crear mi próxima partición. Extend de 4. Le voy a dar todo el tamaño. ¿A dónde? En home. Ok. ¿Y por qué no creo una partición SWACS? Bueno, no creo una partición SWACS porque yo puedo crear una SWACS a partir de un fichero. o sea, crear una SWACS en un fichero especial y eso usarlo como SWACS. Busque en internet información al respecto. No obstante, si usted quiere crear una partición SWACS dedicada, es simplemente allá donde vio la lista, decir que esa partición es de tipo SWACS y darle un tamaño determinado. Para un gigabyte de RAM, ¿cuánto de SWACS puede ser? Perfectamente la misma cantidad de RAMS es suficiente. Bien. Vamos a decir siguiente. Acá nos da este mensaje. Ok. Nos está diciendo que si la partición es GPT debe ir hacia atrás y configurarle que sea el BIOS. En fin. Eso es para GPT. No nos interesa por este momento. Nombre de usuario Libreby. Y me gusta mucho este tema que usa pues Artix para calamares porque se ve bien. Es un tema oscuro que se ve bien. Contraseña 123 una contraseña débil use contraseña más fuerte pero la primera vez pues puede usarla sin ningún problema luego que se completó la instalación de forma correcta pues puede cambiar la contraseña. Acá bueno tenemos algunas opciones también para configurar las contraseñas. Usar la misma contraseña para ROOP y acá nos da un resumen de la instalación. Acá puede ver también del esquema de particionado. Ahora vamos a instalar. Ok. Y aquí comienza el proceso de instalación. Podemos ver bueno el log no está tirando nada por acá. Simplemente nos dice que inició calamares 3.2.62 pero aquí pudiera ver el log de todo lo que está haciendo calamares en caso de que pues volcara información hacia aquí. En este caso no lo está haciendo pero en otras distros que usa calamares sí se puede ver la información acá. Para ver gráfico volvemos aquí. Pues vamos a detener el video lo vamos a detener ahora lo vamos a reiniciar una vez se haya completado el proceso de instalación. Y se ha completado el proceso de instalación bastante rápido dura aproximadamente unos 3 minutos. No le voy a decir restart now simplemente le voy a decir done y aquí lo que voy a hacer es que voy a apagar la máquina virtual. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque necesitamos ir a la máquina virtual y cambiar algunas configuraciones. Por ejemplo ¿qué voy a hacer? Voy aquí a cambiar desmarcar esto porque no lo necesita puedo ir hacia arriba o simplemente desmarcar esto y en el storage ya no necesito esa imagen viva así que la puedo eliminar. Ok. le doy eliminar como pudieron ver tenía 1.5 GB de tamaño esa imagen viva. Ahora sí estamos listos para iniciar con la instalación. Bueno vamos a esperar a ver qué pasa. Pues aquí tenemos ya el menú muy me gusta mucho simple pero me gusta la simplicidad me gusta la simplicidad así que selecciono es la primera opción que es normal está iniciando normal vamos a esperar a que inicie a que inicie acá parece que tiene algunos errores y esto usa la IDM un display manager ligero pero que luce muy pero que muy bien acá tenemos podemos iniciar por openbox openbox o LXDE porque openbox usa LXDE o sea LXDE usa openbox así que usamos LXDE para tener ese escritorio completo con paneles y ese estilo tradicional la contraseña acá e inicia nótese lo rápido que inicia lo rápido que inicia LXDE es LXDE un escritorio tradicional enfocado a computadoras de bajos recursos acá tenemos el menú y vamos a ver qué es lo que tiene vamos a ver quisiera ver acá pues no digamos que no tengo conqui vamos a lanzar la terminal porque vamos a buscar pacman vamos a ver está sincronizando la base de datos ahora sí ¿por qué quiero instalar? quiero instalar este también se puede instalar conqui podemos instalar conqui apt no no es apt es pacman menos S ok acá tenemos y ahora qué es lo que quiero hacer pues quiero lanzar esta aplicación que me va a dar el consumo pero antes de de seguir con el análisis vamos a ver vamos a ver incluso acá me da 986 meg meg de RAM creo creo que debiera ser 1024 debiera ser 1024 en realidad bueno bien vamos a primero a cambiar quiero cambiar la resolución de la pantalla porque esto no incluye no no incluye el por defecto vamos a cambiar la resolución de pantalla acá no incluye por defecto el icon de acá en monitor settings vamos a cambiar el icon de virtual 1920 por 1080 ok acá lo tenemos a pantalla completa ok vamos a salvar ok y qué vamos a hacer bueno pues vamos a poner ahora a pantalla completa aquí y aquí tengo mi instalación nótese lo rápido que funciona bien lo rápido que funciona eh eh rápido que funciona este escritorio que es muy muy vamos acá vamos acá vamos acá porque vamos a ver si me dice qué estoy haciendo lo que estoy haciendo es tener acá porque qué quiero hacer además quiero instalar conki quiero instalar conki vamos a ver si lo tenemos por aquí le digo que sí panman un administrador de paquete súper rápido acá ya tenemos conki ok y por acá bueno el asunto con conki tendríamos que buscar realmente la configuración me pasa esto quizás podríamos buscar help a ver si lo podemos lanzar por tu background ok aunque no es el objetivo no es el objetivo pero me gustaría lanzarlo por la terminal ver lo que está lanzando por la terminal en lugar de vamos a ver si con de que hace pues acá igual se va entonces no habría que buscar la configuración de conki bien entonces no ahí no creo que sea importante por el momento vamos a usar para ver el consumo el consumo de memoria como pueden ver está usando 441 megabytes de memoria y tiene disponible 544 era lo que decía que probablemente con 512 funcione bien este escritorio hay que tener en cuenta que se hace mucho mucha caché de la memoria y por lo tanto puedes estar dándonos aquí memoria que está cacheada disponible 540 megabytes caché 464 megabytes como lo dice aquí habría que ver lo que significa cada parámetro en bitop para ver si estas 464 megabytes forman parte de las 540 o no pero podemos tener una idea del consumo además del consumo del CPU que es de 6 a 8% vamos ahora a hacer el análisis me encanta primero que todo el tema el tema que tiene esta esta distro y específicamente este esta edición del escritorio LXD vamos a ver accesorios en un visor de imágenes editor de texto simple vamos a lanzarlo ok el visor de imágenes no vamos a lanzar el editor de texto para tenerlo acá vamos a seguir por acá internet vamos a ver a quien incluye por defecto en internet pues increíblemente incluye a ver aquí si se puso pesado disponible 49.952 aquí si se puso pesado y creo que esto es es algo en lo que las distros ligeras tienen que trabajar claro mira la cantidad de de tag que me está abriendo aquí si se puso pesado con este navegador y me parece que es el navegador de genome el navegador epifani que es el navegador por defecto de genome incluso no me permite ver acá prácticamente se ha bloqueado con estos tags que me está abriendo prácticamente pues se ha bloqueado con un gigabyte de RAM entonces creo que si debieran cambiar el navegador buscar una versión mucho más ligera LibreWolf por ejemplo no creo que LibreWolf porque LibreWolf está basada en Firefox moderno creo que Waterfox viene siendo una mejor opción o Palemun también puede ser otra opción de navegadores modernos por el momento me ha bloqueado la computadora o la máquina virtual está haciendo no me deja hacer nada y entonces ya si es un problema porque está consumiendo mucha mucha RAM mucha mucha RAM y por lo menos 26% del CPU porque no actualiza esto quiere decir que este navegador no es óptimo no es idóneo para esta edición tenerlo en cuenta a la hora de instalar vamos a ver probablemente tenga que apagar la máquina virtual y reiniciarla para terminar el análisis bien vamos a esperar alrededor de unos 10 segundos y si no reiniciaremos la máquina virtual y no lanzaremos el navegador bien y Y pues ya han pasado los 10 segundos, así que no, como pueden ver, se ha bloqueado. Tenemos que apagar la máquina virtual y sabemos que no podemos usar ese navegador. Vamos a apagar la máquina virtual acá porque no nos queda otra opción que apagar esta máquina virtual e iniciar. Y entonces, si es un detalle a tener en cuenta, esto del navegador, me parece que se debe incluir por defecto un navegador más ligero, como lo que comentaba. Porque va, miren lo rápido que inicia la distro, bien, lo rápido que inicia. No vamos a levantar el navegador, ya habíamos visto las demás aplicaciones. No estamos en Internet, en Office, tenemos el visor de documentos PDF. Vamos a lanzar nuevamente la terminal. Vamos a lanzar, visto, para ver el consumo. Lo vamos a dejar por acá. Así funciona bien, pero cuando lanzamos el navegador, sí, fue... Fue drástico el consumo de memoria y también el consumo de CPU. Reproductor de música, ligero, sumamente ligero y sumamente elemental. Acá tenemos un reproductor de multimedia también. MPV, vamos a ver si levanta el sistema. Bueno, ya tenemos File Manager, PC File Manager. Me gusta este tema de estos íconos, este color, este tema de íconos se ve bien, este color verde. El tema, de manera general, luce muy bien. Acá MPV no arranca, es un problemita que tampoco tenemos, que también tenemos. Conky, bueno, Conky, ya lo habíamos lanzado por acá y tenemos que ver la configuración de Conky porque el problema es que se va. Lo lanzamos y cuando lo lanzamos se va, se va de la... De lo que es... Habría que buscar la configuración, buscar y leerse la ayuda. Conky nos dice que, vamos a ver, la RAM usado, 444 MB, igual que VTOP, 445, 400, ok, de 986, está usando el 45%. Muy bien, acá en el CPU, 9, 8, bien, está perfecto. Y aquí, bueno, nos da información del sistema de fichero. Acá nos dice, ¿quiénes son los que están usando más recursos? En este caso, el servidor gráfico XORG y Conky, bueno, Conky está por acá. En cambio, acá nos da, parece, en dependencia de la memoria también, nos dice que PCMAN File Manager, que está usando 40 MB. Mientras que el servidor gráfico, 84 MB. LX Music, 839, me parece que están usando bastante memoria. En fin, pero sí se ve muy bien, se ve bien, elegante este tema, luce bonito. Además, acá tenemos el XTerminal, que ya la tenemos acá, la hemos visto, para manejar lo que es la impresión. Y en las preferencias del sistema, es muy básico, es una instalación mínima, tiene pocas aplicaciones por defecto. Pero desde aquí podemos, por ejemplo, cambiar la configuración de, ¿de qué? De red. Por acá, la configuración de red. Tenemos preferencias, cambiar el look and fill. Ok, se ve bien este tema, me encanta, los iconos, los borde de la ventana, la fuente. Acá, pues, tenemos más desktop, la sesión, en fin. Las aplicaciones que van a iniciar por defecto. Vamos acá, las aplicaciones preferidas. Atajos. Y desde aquí podemos ejecutar un comando. Bueno, pues, esta es una distribución ligera. Recuerden el detalle del navegador. Que, si usted tiene un gigabyte de RAM, el navegador probablemente, y un solo micro, por supuesto. El navegador probablemente no es el idóneo, no es el adecuado, lo va a tener que desinstalar. Pero sí funciona muy bien con un gigabyte de RAM, como pueden ver, funciona rápido, funciona fluido. Y se ve elegante este tema. Le vamos a estar dedicando varios videos a esta distro. Específicamente, porque no incluye Sistendet. Y yo creo que es otra opción. Cuando hoy Sistendet ocupa la mayoría de las distros. O está presente en la mayoría de las distros. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!